Desde el CNT somos conscientes de la gran necesidad de extender el modelo de organización anorcosindicalista entre la clase trabajadora de nuestros pueblos y no vamos a retroceder frente a la pataleta de ningún empresario. Ha llegado ya la fecha de un proceso judicial que tenemos con un conflicto que se generó en las piscinas de Vía Franca en el 2020 y esto es una pataleta del empresario en cuestión que él no hacía las cosas bien y se topó que el trabajador al pedir sus derechos fue despedido con lo que empezamos una campaña de denuncia pública contra la empresa de eventos y gestión Lázaro. Él en el conflicto, la campaña de denuncia pública, nos pone una denuncia por lo penal por un delito de calumnias. Parece ser, bueno, ya hicimos la biodeclaración en los juzgados de Pamplona y demás, todo se juzga en Tudela. Y, bueno, parece ser que la fiscalía pedía archivarlo, pero, bueno, la jueza ha seguido el proceso. Entonces, el juicio se va a celebrar el 18 de diciembre en los juzgados de Tudela. Lo que creemos que se va a juzgar aquí es nuestra metus opediante de hacer sindicalismo, que es en la calle y denunciando la situación que vemos que es injusta. Entonces, pues vemos que todo esto está perseguido y, lejos de eso, bueno, se juzga al sindicato por hacer sindicalismo y a tres personas del pueblo que en su momento se solidarizaron con nuestra campaña de denuncia pública. Entonces, creemos que es una clara represión a nuestro modelo sindical. Y, bueno, y es por ello que hoy hacemos esta rueda de prensa llamando a una concentración que vamos a hacer el próximo sábado 16 de diciembre en la plaza del Ayuntamiento de Iruña para, bueno, pues va a mostrar nuestra denuncia también otra vez pública de cómo se quiere judicializar un poco nuestro sindicalismo, el sindicalismo en general, y cualquier tipo de defensa que hagamos de los derechos laborales de la clase trabajadora. Empresa Buruén, el reprecio arenaurrean, haches pauso riqués. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la clase obrera!